A nada de llevarse a cabo el certamen de Miss Universo, la modelo transgénero y representante de España Ángela Ponce, no deja de dar de qué hablar, y esta ocasión fueron sus declaraciones lo que la pusieron otra vez en la mira al asegurar que podría convertirse en mamá. Así es, la primera chica trans que concursará en Miss Universo compartió que la maternidad va más allá de haber nacido como mujer. Luego de estas aseveraciones, Ángela fue víctima de más críticas en redes sociales. Aunque las opiniones se dividieron y varios apoyaron su manera de pensar, también la alentaron a tener un bebé próximamente.